Con un chico que lleve la especialización, bueno, compañeros de mí, también un profesor, qué bonito que el día de hoy están culminando, terminando, y como has volvido a conversar acá acá con mi alumno, por más que sea tan cortita esta pequeña especialización, simboliza bastante, ¿no? Y gracias a mi colega Evo Chávez, de su esposa y a mí, y que han hecho esto, que se notan, creo que no hemos dado a vos a empezar, a vos en esta especialización, darles un público más especial, porque no hemos tenido un instituto en el que les puede invitar, y creo que ustedes han dado cuenta, los materiales, las herramientas, y ahí ya veo equipos, y creo que el entonces está así pequeño, pero los materiales aquí todos así de vanguarda, entonces para mí, yo ese día que nos daba las clases, me decía, que se creía bien, que nos daba en el ofend, nos daba todas las presentaciones, y nada, simplemente felicitarles a todos ustedes, a sus padres, compañeros, muchas gracias por estar en compañía de todos, y nada, muchos éxitos, espero que hay más especializaciones a seguir, y los éxitos, y felicidades para ti. Gracias, gracias. Muy bien, ya para culminar ahí, ella es la chef que nos ayuda en marketing, y a todos secretarías, es todo a veces. Bueno, buenas noches, en primer lugar, agradecer por la presencia de alumnos, familiares, y bueno, agradecer por la confianza que han depositado durante estos meses en el taller de Gourmet, van a venir más cursos, gracias por mantenerse, muchas veces inicia, o lo es incluso, pero el esfuerzo, el culminar un taller, significa mucho, porque forma parte de la especialización de su carrera, que luego más adelante van a ayudarle mucho en la formación profesional que ustedes están llevando su camino. De parte de la familia de Gourmet, muchas gracias por haber depositado su confianza en estos meses, y esperamos seguir contando con su presencia en los demás talleres que vamos a seguir formando. De repente pedir disculpas, si en alguna ocasión de repente ha habido algún, de repente no, una equivocación o falla, pero forma parte de nosotros, de los seres humanos, y agradecerles nuevamente por la presencia de sus familiares en esta cena. Es una pequeña reunión, pero muy significativa para nosotros. Es la primera reunión que nosotros realizamos, y es una reunión que le hemos puesto mucho empeño para que salga lo mejor posible, y muchas gracias. Gracias chicos, gracias por todo.